Muchachos, ¿cómo entendemos lo de la Universidad de Chile ayer? Un Luis Rogerio que anuncia conferencia, que habla después de prácticamente medio y medio, uno pensaba ya cualquier cosa y al final ratifica Valencia y el resto es... Nada. Bueno, ¿quiere hacerse su propio juicio? Escuchémoslo acá, tenemos la cuna, tenemos la declaración, luego la analizamos. Es don Luis Rogerio, gerente deportivo de la U, en la 92.9. Bien, informar que el plantel entrena con normalidad bajo la dirección técnica del cuerpo técnico que encabeza Esteban Valencia, que sin duda los eventos últimos del domingo nos abrieron un compás a la reflexión a todos los que estamos directamente involucrados en la gestión del club y del primer equipo para poder cuestionarnos y plantearnos cuál era el mejor camino a seguir. Y hoy pensamos y coincidimos todos que lo ideal es dar continuidad al trabajo que viene realizando el cuerpo técnico, trabajo que cuenta con el apoyo tanto del club, de la dirección deportiva, como de los jugadores. Hoy la decisión prudente y responsable del club es dar continuidad al trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico. Sin duda todos hemos hecho un proceso de reflexión respecto a qué acciones de mejora se pueden tomar para salir de este momento. Consideramos que es lo adecuado y lo correcto para el momento que vive el club. Lo adecuado y lo correcto para los momentos que vive el club, yo encuentro razonable termina con Valencia porque tampoco digamos que sacarlo va a ser la solución porque más importante que sacar a alguien siempre es quién va a venir y eso no lo sabemos. Entendemos que en su minuto se pensó en una dupla que la integraba Sebastián Miranda y otro entrenador de las series menores. El relojito Romero. No hay solución. El relojito Romero, exactamente. Pero a mí lo que me preocupa es la poca claridad. Si yo fuera en Chalabú estaría re preocupado porque hay tan poca claridad con respecto a en qué se está trabajando, cuáles son los planes, ni hablar de quiénes son los dueños, me estoy saltando ese tema, pero por lo menos tener un cronograma de trabajo. Simplemente el llamado que hace Rogero iba a confiar. ¿Pero cómo va a confiar si el barco está haciendo agua por todos lados? Salió el capitán del Titanic a decir quédense tranquilos cabros y vamos bien, pero yo sigo viendo que entra agua por todos lados. Entonces creo que esta conferencia al final enreda más que lo que clarifica Edson. Sí, bueno, lo pedíamos y tenía que hablar Rogero. Tenía que salir y dar la cara. Primero hay que valorar eso. Ahora tenemos que interpretar sus declaraciones si nos gustaron o no, pero era el momento para que el gerente deportivo salga a hablar. Lo hizo, era el momento para que finalmente ratifique a Esteban Valencia. Lo hablábamos ayer. ¿A quién va a llevar? ¿Qué técnico está disponible? No hay posibilidades. Es complejo porque el propio huevo se mostró desgastado y abriéndose a la posibilidad de dejar Universidad de Chile. Lo terminan convenciendo y se queda, pero a mí hay otras declaraciones que me terminan llamando mal la cuenta, que se las vamos a ir contando a la gente. Uno por tiempo no los puede escuchar todas, pero hay otra que termina diciendo quiero contagiarme con ese ADN y sangre azul para entender el fútbol y la vida. El público me ha hecho que la U se me meta en el corazón. Creo que ahí también hay harto de populismo, pero más allá de eso, sacando eso, no me quiero meter en ese tema. Es un gerente deportivo, un gerente deportivo extranjero que no conoce la identidad de la Universidad de Chile, quien tiene que construir el ADN azul. Eso no existe, eso no hay que escarbarlo, eso no hay que buscarlo y plantearlo. Oye, está la historia de la U, este es el romántico viajero, un equipo que tiene dentro de sus frases que para ellos nunca nada es fácil, que tiene el apoyo de su gente. Entonces uno se pone a hablar de la U y conoce más o menos que existe una identidad y cómo ha logrado sus éxitos deportivos, que en algún momento lo tuvieron en semifinales de Copa Libertadores de América, etc. La U tiene una historia que está ahí construida. O sea, no creo que tiene que venir alguien de afuera a construirla respetando mucho el trabajo y lo que hizo en su carrera Luis Rogero, pero creo que eso está además y adornado con esta frase bastante populista de que ya se le metió la una en el corazón llevando un par de semanas en Chile que a mí me llama bastante la atención. Pero más allá de eso, le quería preguntar al Nico porque lo escuché y lo leí por ahí también. Es que ya se está hablando del primer conflicto entre la dirigencia y el gerente deportivo y que tiene que ver con la instalación del técnico de cara a la próxima temporada. Y ahí ya me parece que esto comienza mal, porque si ya no se van a respetar las decisiones, si ya está bien, en una directiva, en la gerencia deportiva se tienen que discutir opiniones, pero si ya estamos hablando de una diferencia marcada, porque uno quiere arrepeto y porque el otro quiere al técnico de unión la calera, a Paqui Meneghini, chuta, ya se empieza a complicar la cosa porque son dos escenarios completamente distintos y uno dice ¿qué pasa con la U? Porque en realidad es muy preocupante. Ya hemos hablado de la dirigencia, pero lo que está pasando en la U termina siendo muy preocupante. Sí, fíjate que yo primero quiero hacer un alcance y yo creo que de aquí quiero apelar a eso, Figueroa. Me parece que los jefes de prensa se excedieron acá. Yo conozco a los jefes de prensa de la U, me parece gente muy capaz, pero esto rosa, me parece a mí, no sé si estará de acuerdo con Rodrigo, a esas conferencias en la mitad de la pandemia donde agarraban a la subsecretaria o a cualquier mando medio ahí en el Ministerio de Salud y tenía que contestar todo y en todo decía no, es que francamente nosotros estamos trabajando, eso lo estamos súper claro. Claro, estamos trabajando. Entonces, yo de verdad siento que al menos el día de ayer vi que esta conferencia de Luis Rogero fue vista por muchos hinchas azules a través de YouTube, redes sociales, no sé qué, pero francamente era absolutamente innecesaria. Para lo que dijo, me parece que es absolutamente innecesario. Y además, que un nuevo director deportivo se presente de esa manera ante un público que está ansioso por encontrar alguna brisa de esperanza en este océano azul tempestuoso, me parece que es menos lo que aporta que lo que suma, porque al final todos quedamos con esa sensación de que efectivamente en la U no se está haciendo nada, porque al menos eso es lo que traducen las palabras de Luis Rogero. Básicamente, no, estamos trabajando, es que no sé qué. Le preguntaron, pero yo lo valuteo, le preguntaron, oye, pero ¿qué pasa con la renovación de Larry Bay, de Arias y de Paul? Y se manda una perorata, 55 palabras, no dijo nada. Conté las palabras, 55, no dijo nada. Entonces, para eso, la verdad, yo siento que un tipo que traes con toda la pompa de que es el visionario que llegó hasta no sé dónde a Independiente del Valle, que está por verse también, digamos, no sé, merecía una mejor presentación que esta que estuvo como bien cargada al comunicado de prensa. Para eso mejor, ¿verdad?, manden un audio. Porque sin duda responden las preguntas. Y es lo mismo que, no sé si está de acuerdo, Rodrigo, muchas veces la gente se indigna, pero la pregunta, ¿qué es el periodista? Pero mira, los periodistas, no sé qué. Y al final el periodista tiene que hacer una pregunta, y esto la gente quizá no tiene por qué saberlo, en verdad, pero, por ejemplo, el periodista tiene que hacer una pregunta para la cuña. O sea, una pregunta que eventualmente pueda ser un poquito obvia para que la persona que se luzca sea el tipo que responde. Y por eso algunas preguntas de las conferencias de prensa son como medias de cajón. Yo digo, ¿pero qué dice eso? Bueno, esa es la razón, porque después usted escucha el audio y el audio lo completa entero la cuña, la palabra, digamos, de esta persona que habla. Pero cuando uno hace una pregunta, uno pregunta A y le responden siete, es como, no hay nada que hacer, ¿para qué vinimos? ¿Para qué estamos acá? Es retórica nomás. Es que me parece que la crisis en que está la U merecía un poquito más, un poquito más en términos también de darle un poquito más de crédito a la hinchada, a la trayectoria, a la historia de la Universidad de Chile. Tampoco me gustó mucho lo que dijo el rector de la U, creo que fue sacarse el compromiso. No sé, no me huele bien todo esto que está pasando. No huele bien lo que está pasando en la U, piden que confíen, pero ¿en qué se va a confiar? ¿A qué santo le van a rezar? Si ni siquiera se conoce al cura de la capilla y piden que vamos a rezar. Es difícil, imposible. Esa es la verdad. Pero ya, ¿saben qué? Tendríamos...